Ya no creo en nadie, te amo flores y chocolates Las personas mienten y todo se vuelve un disparate Mejor sin mí, mejor sin mí De mí no te enamores, tú mereces un hombre que por siempre te haga feliz No creo en el amor, por eso no quiero Acostúmbrame a nada, te soy sincero Baby, no te enamores, te lo aconsejo Prefiero quedar solo que ese pendejo No creo en el amor, por eso no quiero Acostúmbrame a nada, te soy sincero Baby, no te enamores, te lo aconsejo Prefiero quedar solo que ese pendejo